Las ofelias latinoamericanas Mitificaciones del suicidio en Alfonsina Storni y Antonieta Rivas Mercado El monográfico que realizan Grillo y Grandis para la revista canadiense de estudios hispánicos de reciente publicación es una piedra angular para un abordaje crítico que se enuncia a la luz de un dato biográfico como es el suicidio. Para las autoras este aspecto no nos permite quedarnos con la mera inmanencia de la obra pues se produce una variación de lectura cuando se enfrenta al texto de un escritor cuya muerte constituyó un acto autoinfligido puesto que resulta ineditable que el pensamiento se dirija a la persona del autor y particularmente a una interrogación sobre sus angustias, su modo de vida y los posibles motivos que lo llevaron a la decisión de eliminarse. Fin de cita. Vale decir, el acento es inevitablemente puesto en su recepción crítica. Junto con ello se diagnostica un vacío en los estudios sobre el suicidio dentro del ámbito hispanoamericano un claro contraste con las reflexiones provenientes del ensayo en glosajón vinculado a figuras como Platt, Wolf o Hemingway. La perspectiva teórica que asume este trabajo arranca desde una mirada de género la teoría de los afectos y como complemento a ello suma una reflexión estética filosófica que toma la figura bifronte de la muerte y la escritura para plegarse al malo intento de dilucidar sus misterios, sus signos. El lenguaje masculinista que ha predominado en las representaciones hechas sobre las escritoras suicidas produciría una paradoja. Desde la perspectiva de Irigaray, las mujeres conforman lo no representable, una ausencia, una opacidad lingüística, aquello que no puede pensarse. ¿Cómo entonces sigue siendo su escritura y su vida designable por una mirada basada en una significación unívoca? Butler, quien sigue muy de cerca los planteamientos de Irigaray, acota Las mujeres no solo están representadas falsamente dentro del marco sartreano de sujeto significante y otro significado, sino que la falsedad de la significación vuelve inapropiada toda la estructura de representación. Fin de cita. Tal postura falogocéntrica no reconoce verdaderamente la alteridad, sino que proporciona un nombre autolimitante para ocultar lo femenino y ocupar su lugar. Escritoras leídas a partir de un suicidio que casi siempre se reduce a una intríngulis amorosa, una Alfonsina Storny lanzada al mar con una sireno félica, la imagen sentimental de la mujer fundida con el agua a lo wolf, de vuelta a su propia, comillas, esencia. O la opacada Antonieta Rivas Mercado, la mecena de los otros, la hija del arquitecto que construye el símbolo del centenario de la independencia, con un ángel monumental, conocida por, dice ella misma, su breve y absurda relación personal con el hombre símbolo. Hombre símbolo, digamos, de la política mexicana José Vasconcelo. Aunque Viñas no la contempla en su trazado nacional, destaca en esta década el suicidio de la mexicana Antonieta Rivas Mercado, quien despertará diversos afanes por representar la obra de su muerte en 1931, como la película Antonieta de Carlos Saura, de 1982. El hecho de haber sido pareja de José Vasconcelo, sus amores atribulados y haberse suicidado con la pistola de aquel en la Catedral de Notre Dame, en París, han puesto en segundo plano su obra editada recientemente por Taida Costa, el 2018, que completa los vacíos de la compilación de Schneider de 1987, aunque sí le es reconocido su trabajo como actriz, gestora cultural y la defensa de los derechos de la mujer ligado a su activismo político. Nos centraremos en su obra diarística, Diario de Burdeos, en tanto una pulsión incompleta por querer construirse a sí misma como escritora. En su diario, Rivas Mercado refiere a la escritura como un ejercicio de enraizamiento, pero con un espacio otro distinto al nacional. Ella parte de México a Francia y será allá donde buscará plantarse. Su conflicto con la nación, más allá de su relación con Vasconcelo, es expresado desde una necesidad literaria, la de salir de su país y entrar en un mundo al que se dispone conquistar. La mueve una necesidad de dejar atrás una escritura instrumental al servicio de causas personalistas como la de Vasconcelo o Trotsky para avanzar hacia lo suyo inacabado. Dice, me adelanto a salvar lo esencial, mi obra no escrita. Será de esa escritura la que quedará suspendida y en abismo, dada su decisión de quitarse la vida. No obstante, se entregará de forma estoica, casi como un sacrificio, y siguiendo los pasos de Sor Juana, a planificar ese proyecto. Su diario revelará una obsesiva organización de los tiempos dedicado a ello y que habrán de ser combinados con sus traducciones, sus cuentos, las biografías que tiene a cargo y, por qué no decirlo, sus compromisos políticos que siguen estando en juego. Para poder cumplir con este cometido, el autor ha planteado una separación entre lo emotivo y lo racional. Dice, después de este análisis me espero haber curado de parálisis emotiva. He de poner mi trabajo en su totalidad más allá de los desfallecimientos o las altas tensiones de mi emoción personal. Esto es esencial si se intenta hacer una obra. Fin de cita. Aquí parece haber una autocensura. No obstante, si se leen bien sus intenciones, apunta al reconocimiento de una subjetividad que puede transitar por ambos espacios sin que sea necesario biologizar uno u otro. Lo anterior no implica una superación de lo emotivo, sino muy por el contrario, una necesidad de integrarlo, como también de incorporar el elemento visceral legado al cuerpo, que debe ser saciado para llegar a dominar el espíritu de la creación. Es interesante la referencia a la visceralidad que hace Cecilia Macon, en un texto del 2017, y donde concibe lo íntimo en su potencialidad de establecer principios feministas e incluso anarquistas a través de la constitución de una geología afectiva para el activismo. Lo visceral es entendido como un modo de expresar, experimentar la política en términos de lo instintivo. Parangay es algo sentido por dentro, en tanto dentro de los órganos del cuerpo, y obliga a enfrentarse al orden por medio de emociones crudas o elementales. Aquella autopercepción pasionaria pudo haber contribuido a las representaciones que se hacen sobre la autora desde el mito félico de la suicida. En la película de Carlos Saura se nos cuenta la historia de una mujer europea que viaja a México, intrigada por la historia de una mujer suicida, y uno de cuyos referentes, según se aprecia en uno de los planos iniciales del film, es Marilyn Monroe. Al estilo del director español, esta búsqueda y trabajo de recomposición de archivos, puesta en abismo de mi ejercicio como investigadora de estas mismas trayectorias, permitirá ir haciendo una revisión histórica al centenario de la independencia mexicana, para presentar al padre de Antonieta, el porfiriato para trazar los años de juventud de ella, la revolución mexicana como trastienda de los conflictos éticos, políticos y familiares de la autora, la candidatura de José Vasconcelo, el caballero del alfabeto y la instrucción pública, las discusiones modernas entre la civilización y la barbarie a lo largo de la historia de América Latina, una dicotomía que Antonieta hecha por tierra en sus diarios y su propuesta autoral. Vargas es un poeta que habría acompañado a Antonieta y Vasconcelo en sus campañas electorales y que cumple en el film el rol de ayudante e interlocutor de la investigadora. Si bien él atenúa un poco la mirada romántica en torno al suicidio, la representación que hace Isabela Tlianí de Antonieta pone todo el tiempo el énfasis en un espíritu lábil y extremadamente vulnerable que conforme se avanza en la historia aparece cada vez como la víctima pasiva de un padecimiento amoroso en tanto una enfermedad. La referencia al amor incondicional que Antonieta le profesaba al pintor Manuel Rodríguez Lozano trata de ser resignificada bajo la idea de un confesor espiritual cuando en realidad la autora no establece una dicotomía entre la carne y el espíritu. Por otra parte, en cuanto al guión, las líneas de Rodríguez Lozano poseen una hondura filosófica y en cambio dejan a Antonieta siempre bajo la reflexión de un deseo que no alcanza dicho hondura. La investigadora le pregunta a Vargas si acaso ella no se mató por amor, a lo cual éste le responde a través de una distinción de centro y periferia antes que por una variable de género capaz de deconstruir la falsa oposición entre lo racional y lo emotivo. Le dice, esto no es Europa, aquí el romanticismo es un lujo, ustedes nunca lo entenderán con sus ideas preconcebidas, aquí abajo hay una tierra oscura y violenta, la ignoramos a veces pero siempre está aquí y siempre puede despertarse. Saluda la fuerte presencia de la muerte en la cultura mexicana, ambos personajes visitan el Templo Mayor de la Ciudad de México donde las ofrendas al dios del sol y de la guerra, Huitzilopochtli, dejan en evidencia una voluntad de sacrificio sin límites. La mujer le pregunta a Vargas el porqué de tanta muerte y él le aclara que Antonieta no creía en esa cosmovisión pues ella quería cambiar la tierra completamente como por arte de magia. Sin embargo, este deseo de transformación pasa también por el reconocimiento de un lado oscuro y atribulado que no puede eclipsarse. En sus cartas a Rodríguez Lozano, ese intercambio pistolar cuya razón de ser la investigadora no comprende sin haber habido comunión sexual, Antonieta declara, no soy una mujer moderna, si por moderna se entiende que domino como virtuoso el problema sexual. No soy moderna porque doy al amor en general y al sexual en particular más importancia que lavarme la boca o tomarme un baño. Observamos una carga de ironía que la película sin embargo no subraya. Ahora bien, los diarios de Antonieta revelan que su tono afectivo es integrado a través de una mirada racional e incluso instrumental. Su fin último será siempre el trabajo creativo y hasta sus relaciones amorosas se declaran filtradas por ese tamiz. Así es como Rivas Mercados pose una mirada estratégica sobre sus acciones y apunta al reconocimiento de un uso interesado de la letra pública como trampolín para lograr instalar su escritura íntima. La película presenta varios emblemas en torno al suicidio. La misteriosa muerte de uno de los modelos de Rodríguez Lascano un hecho en torno al cual se especula y espectaculariza por medio de una imagen de un cuerpo lanzado a una piscina vacía paralela de un hijo que la mujer del pintor habría ahogado en la bañera. La ruleta rusa con un revólver que se jugaba en algunos mitines de Vasconcelo una riesgosa forma de tentar la muerte de la que Antonieta y su amante huyen despavoridos sin ahondar en las contradicciones que esto pudo haber generado en ella. Y por último se propone también un espejo de dobles entre el sujeto de investigación y su objeto en dos ocasiones ilusorias donde se encuentran más allá de su distancia temporal y física. Una mientras Antonieta escribe en su máquina y la segunda en la catedral de Notre Dame ya al final de la película cuando Antonieta saca la pistola de su cartera y se dispara en el pecho sin hacer caso al llamado de la mujer. La película que se centra más en el conflicto político que en el de la escritora y que más bien la usa como excusa para metaforizar sobre la muerte hace ver que el suicidio de Antonieta le sigue inmediatamente después a una decepción amorosa con Vasconcelo. Tras su derrota en las elecciones debido a los fraudes de calles él le dice que volverá a Nueva York y le aconseja a ella quedarse en México pues su familia es influyente y no le harán daño. Ella le pregunta si no tiene necesidades y él de forma seca y condenándola a ella al espacio confuso de la sentimentalidad le aclara que nadie tiene necesidad de nadie. Dice El remate es la canción La Llorona que acentúa el dramatismo de todas las escenas viscerales trabajadas de un código más bien melodramático. Gilda Albongo se centra en la incompletitud de los escritos de Rivas Mercado cuyos diarios expresan un proceso de deconstrucción que la libera y le posibilita optar desde la intensidad de la vida por la muerte. Su figura, pese a estar ligada a los impulsos modernos de la primera mitad del siglo está a contrapela de esa retórica viril ligada a hombres superhéroes capaces de producir la transformación social la épica de los años previos a la revolución mexicana según Franco. Ditos discursos se contraponen con la intensidad del acto gestual y verbal creador de Rivas Mercados más cercano a lo que Deleuze y Guateri llaman una literatura menor por la intensidad de sus fragmentos no acabados. Pesa sobre nuestra autora el lugar de la maternidad social según Vicuña en tanto responsabilidad última y radical asignada a la responsabilidad femenina dentro de su constitución moral en la sociedad. La lectura de su gesto suicida basado en el sacrificio y de lo que hicieron eco las representaciones artísticas servidas de su figura colaboró al silenciamiento de su labor intelectual. De este modo falla la estrategia que también teje en su último diario el uso de la letra pública para dar cabida a un inacabado proyecto de novela que titularía El que huía. En distintos fragmentos del diario alude a la metáfora del trampolín hacia la independencia y la fama literaria en realidad es ella quien pretende huir sería la que huía de México y sus pretensiones de modernidad se suma al coro de escritoras de la fuga se lleva a su hijo pese a las disposiciones del divorcio que no le permitían dar ese salto vive tensionada por un origen observado a la distancia el cual expresa en el acto de enraizar y desenraizar y pone su maternidad literaria por sobre la filiativa Antonieta es quien tal como se señala en la película de Saura al pasar enfrente de la estatua del ángel de la independencia que ella misma modeló para su padre siente la inquietud de su espíritu y dice ese monumento me horroriza cuando paso por ahí miro en otra dirección El suicidio de Alfonsín Astorni está de algún modo hermanado con el de su paro uruguayo Horacio Quiroga para Berdlov la década del 30 está marcada por hitos suicidas que mitologizaron la muerte en tanto expresión de un modernismo decadente se trataría entonces de una mise en scène que configuraría el último eslabón de su propia construcción como figura pública la autora la compara con Pizarni que considera la muerte de esta última un hecho mucho más indecible que el acto transparente de Storni tomado por la prensa de la época bajo rótulos románticos que irán mutando en posteriores reapropiaciones feministas y cuyo énfasis estará puesto en la soberanía del propio cuerpo frente a una sociedad patriarcal Berdlov no obstante es crítica con la homologación del contenido de las vías de autores como Lugones Quiroga y Storni y sus respectivas sobres mediante la coincidencia del suicida cito para obtener así una causa espiritual colectiva cree más bien que los tres autores cito comparten un modo de conceptualizar la muerte que es inalienable de una determinada ideología del escritor históricamente situada fin de cita en Viñas tal como sucediera con la muerte de Virginia Woolf Storni aparece en la famosa canción Alfonsina y el mar samba compuesta por el pianista argentino Ariel Ramírez y el escritor Félix Luna protagonizando un suicidio que emudece a la poeta de penas mudas llegó hasta la espuma cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado a través de tal ensoñación queda matizada la visión realmente horrorosa de la muerte que Bachelard a nivel simbólico representa por medio del elemento agua de este modo se sacraliza una decisión brutal por medio de un componente que condena a la escritora suicida a las metáforas fluidas de la emotividad femenina al reincorporarla al mito félico es a través de toda esta simbología que su suicidio es romantizado y reapropiado por este tipo de representaciones culturales que calzan con el imaginario de la mujer sentimental en uno de sus libros más notables y que tuvo mejor recepción crítica Ocre de 1925 escribe un epitafio para mi muerte que no podemos dejar de leer en consideración al elemento movilizador que aquí nos convoca porque la lectura siempre tiene un sesgo epistemológico y ello aquí es asumido sin miramientos lo interesante es que en dicho epitafio está lejos de reposar en un silencio sumido a la zozobra con lo cual contraviene a los compositores de la canción sabe Dios qué angustia te acompañó qué dolores viejos cayó tu voz se permite una mirada irónica sobre la muerte el imaginario marino es aquí festivo los marineros sueñan en las proas cantan muchachas desde las canoas zarpan los buques y en sus claras cuevas los hombres parten hacia tierras nuevas luego si la muerte es un problema para los vivos parafraseando a Norbert Elías en su libro La soledad de los moribundos Storni acá se desentiende en un gesto rebelde a cualquier intento de dar respuesta al llamado de esos vivos hasta el punto que parece buglarse de antemano de la exégesis sobre interpretadora de su obra duermo mi sueño eterno a pierna suelta me llaman y no quiero darme vuelta la muerte se vislumbra como un estado placentero y no adolorido aquí descanso yo y en este pozo pues que no siento me solazo y gozo incluso dentro del mismo libro Ocre un poema que lleva el aparente obvio título atribuible al sufrimiento dolor nos aporta una mirada magnánima del mar sin pesadumbre ni soledad al decir de Muschietti resulta interesante como aquí Storni desarticula el canon cito al reunir retórica y comportamiento cultural y es capaz de mirarse al revisar su propia obra doblegada en el cliché con gesto burlón y autoparódico fin de cita no obstante en su época obras como poemas de amor fueron abiertamente ignorados o condenados a una lectura que consideraron que tales poemas edulcorados se caracterizaron por una rima machacona o peor aún luego de que tras nueve años de silencio reapareciera en el campo literario con su libro Mundo de Siete Pozos hubo críticos y también críticas que resintieron la natural transformación de su poesía puesto que seguían esperando de ella la atribulada intimidad con que suele asociarse lo femenino a modo de ejemplo Muchietti cita a García Salaberry que se lamenta que la poeta haya renunciado cito deliberadamente a delictarnos con las intimidades de su neurosis con las sinusidades de su interior inquieto y vibrante Mundo de Siete Pozos marca un nuevo rumbo en su escritura y es sin duda antesala de su salida de escena ese será el año que le descubrieran un cáncer en el pecho y comenzar a pasar gran parte de sus días en Uruguay hasta el punto de dedicar su poesía al río de la plata el agua como elemento recurrente dos años más tarde en 1937 la publicación de Mascarilla y Trébol donde apostará a una modalidad experimental de escribir sonetos antisonetos si se quiere coincidirá con el empeoramiento de su salud partirá en octubre de ese año a Mar del Plata tras asegurarse de enviar una suerte de nota pública suicida al periódico La Nación bajo el nombre de Voy a dormir se arrojará al mar en la madrugada del día siguiente en aquel mundo de siete pozos habrá todo un acápite dedicado a motivos del mar en círculos sin centros por ejemplo se aprecia una necesidad de arraigar en el mismo fondo marino le decía a mi cuerpo renace a mi corazón no te quieras parar mi cuerpo quería echar raíces raíces verdes en la carne del mar dicha necesidad de quedar anclada a ese espacio física y visceral tal como vimos con Rivas Mercado por tanto no puede ser reducido al mero sentimentalismo con que se presenta este vínculo natural Storny propone un diálogo directo con el océano y lo interpela no posee una relación pasiva con este espacio al modo en que lo planteara el estribillo de Luna y Ramírez te requiebra el alma y la está llevando y te vas hacia allá como en sueños en alta mar podemos apreciar este tono imperativo con que da cierre a las dos estrofas finales tiburones escoltan el buque y asoman sus cabezas llama está solo el cielo está solo el mar está solo el hombre cruz del palo mayor grita tampoco hay una representación romántico del mundo marino como aparece en la canción de Luna y Ramírez que más bien bebe el modernismo de Darío que sin duda influyó a la autora pero que no es constante en su propuesta poética por caminos de algas y de coral y fosfresentes caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado dice Luna y Ramírez más bien y sin generar demasiados contrastes con los tonos irónicos que a ratos asume también su escritura la autora parece estar adelantando en Mañana Gris un espacio donde la distancia del hablante lírica con los objetos que observa son disueltos en un vínculo con la muerte en una clara fusión fenomenológica colocados en nichos el cuerpo frío horizontal duermen todos los peces del mar tampoco hay una representación romántico del mundo marino como aparece en la canción de Lunas y Ramírez que más bien bebe el modernismo de Darío que sin duda influyó a la autora pero que no es constante en su propuesta poética por caminos de algas y de coral y fosforesentes caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado dice Luna y Ramírez más bien y sin generar demasiados contrastes con los tonos irónicos que a ratos asume también su escritura la autora parece estar adelantando en Mañana Gris un espacio donde la distancia del hablante lírica con los objetos que observa son disueltos en un vínculo con la muerte en una clara fusión fenomenológica colocados en nichos el cuerpo frío horizontal tuermen todos los peces del mar aquí nuevamente como ya revisamos de la mano de Bachelard el agua no solo ha de ser reducida a ese elemento maternal con que fácilmente se atribuye la feminidad sino tal como se radicaliza en este fragmento de Storny también el agua expresa en sí misma la muerte al poner al ser en el vértigo constante de un agua que corre cito el agua corre siempre el agua cae siempre siempre concluye en su muerte horizontal la pena del agua es infinita a nivel simbólico se vincula con la maternal pero también entronca con este elemento fúnebre según lo analiza el mismo Bachelard desde una perspectiva yunguiana se trataría casi como un renacimiento la muerte en las aguas es para esta ensoñación la más maternal de las muertes solo el agua puede desahogar a la tierra por tanto el mar es una patria otra una partida que nos arranca a la materia de la tierra es ahí que Caronte aparezca junto a la figura Ofelia en las múltiples representaciones en torno a lo marino el autor va más lejos y transita desde la muerte como un elemento aceptado hacia la muerte como un elemento deseado a nivel vital esto remite al suicidio y en la ficción al viaje del héroe en el caso de una poeta como Storny este deseo de mar no permite una disociación entre vida y literatura sino que muy por el contrario es paradójicamente a través de la muerte con toda la simbología marina que supone que se produce la conexión entre un proyecto vital y literario al decir de Bachelard el suicidio en literatura se prepara por el contrario como un largo destino íntimo es literariamente la muerte más preparada la más aderezada la más total fin de cita el agua es soñada como aquel elemento donde la muerte puede ser lenta y tranquila pero no despojado de su influencia deleteria es decir de envenenamiento ni su tono emotivo melancólico no obstante esa concepción femenina del agua subvertida por Storny en varios pasajes de sus poemas dedicados a la zona río platense aquella mirada simbólica del mar como elemento de muerte y renacimiento en tanto fuente de la vida y final de la misma volver al mar es como retornar a la madre morir dice Cirlot no encuentra una resonancia tan predecible en su poesía como pudimos observar la placidez no es el tono emotivo que prima poemas como trópico le quitan esa quietud al mar evocado y vuelven a remitir a la carne visceral mencionada más arriba cálida morada viva la carne fría del mar cálida morada viva la carne fría del mar conclusiones genealogías ofélicas aquella literatura del yo tan cuestionada hoy en día como respuesta reaccionaria a una era del posyo donde el yo frágil y vulnerable que aparece en primer plano capta al entorno casi como si estuviera tomando una selfie encuentra en Rivas Mercado y Storny su máxima expresión como señala Muschietti el combate de discursos posiciones y formas de subjetividad atraviesa todo el territorio del pronombre yo ahora bien a lo largo de esta ponencia se ha pretendido cuestionar la tendencia a obliterar dicha presencia del yo en favor a sujetas pasionarias que se vinculan con el otro únicamente producto de sus desajustes hormonales y su vínculo con sus objetos de deseo un otro masculino con quienes la relación romántica o sexoafectiva explicaría de lleno el impulso suicida de ambas autoras y junto con ello la lectura más apropiada a toda su obra es por esto que urge desmitificar el mito félico que asume como territorios excluyentes el hecho de al decir de Mucetti tener cuerpo y tener cerebro como si el pensamiento ser dueña de sí o filosofar tuviese que ser una armadura que no permitiera oír a un cuerpo dispuesto también en los extremos de la mistificación idealista o la pura carne del instinto ambas autoras van de un lado al otro de estos aparentes extremos con absoluta soltura porque como dice María Negroni las ideas son las emociones de la mente por último a las dos las une un impulso genealógico por un lado Rivas Mercado se erige como la mujer fuerte de la política mexicana en su periodo integrante del grupo contemporáneos intelectuales que se oponían a los vanguardistas estridentistas ha sido opacada por sus pares varones y poco reconocida en su oficio en la película el personaje Vargas la describe como una visionaria al resistirse en un principio a la respuesta a las interrogaciones de la investigadora le dice no sirve de nada hablar de ella cuando alguien ha muerto es imposible imaginar lo que ha sido antes las mujeres de ahora ni se imaginan lo que era esta mujer más bien se le suele considerar las mecenas de la agrupación pero esto no la despoja de su rol fundacional y como iniciadora de una genealogía cultural en el caso de Storni en tanto destaca su conferencia entre un par de las maletas a medio abrir y la manecilla del reloj leía en Montevideo en enero del 38 en un acto público donde también estaban Gabriela Mistral y Juana y Barbourou para Muchetti aquí hay un gesto simbólico de despedida según como pueden leer en la cita en definitiva ambas fueron mujeres de letras en el pleno sentido de la palabra y su relación con el campo literario nos permite ligarlas en su gesto de cambiar las convenciones en torno al género y poner de manifiesto esa transformación con la decisión de su suicidio mudar la lengua fue mudar el canon y fundarse en el espacio e intenso del deseo desde allí hasta Alejandra Pizarnik las poetas argentinas y agregamos nosotros las escritoras mexicanas construyen una genealogía y una historia y es precisamente dicho afán por recomponerte la genealogía lo que anima mis esfuerzos de investigación estos florilegios necesarios en el estilo de la ley se despegue